Música Oh, puedo ver por mi forma de caminar que mi lista soy y sin dudar O de los rojos, en especial, este tipo Jaiden si es un pendejo Oye, Crawler ¿Eh? ¿Tú estabas cantando? Si... ¿No? ¿No lo estaba? ¿Te gustaría que cantara? De hecho, preferiría apuñalarme con algo pequeño como lápiz, una pluma, pico, un clip ¿Necesitabas algo, Chaz? Quiero que me pongas en ese duelo de equipos contra Jaiden para enviarlo a hacer sus maletas ¡Esto suena como una excelente idea! ¡Claro que te pondré en el duelo de equipo! Pero... ¿En serio? ¡Claro que no! Pendejo A ver, solo para estar claros, cada vez que digo cuchitril, me dan una sandía Sí, así es Bien, entonces eso es una sandía por favor Y así es como arreglas tu deck para que te dé cualquier carta que quieras No, Chumli, no es trampa Es simplemente tomar las posibilidades a tu favor para asegurar tu victoria ¿Y a quién le importa lo que pienses? Tú ya no hablas ¡Atención a todos! El duelo de equipos de Jaiden y Syrus está a punto de comenzar Así que dejen todo lo que están haciendo y vengan a la arena Porque los juegos de cartas son mucho más importantes que los estudios reales Joder, maldita escuela, los estudios lo son todo Soy un europeo genérico en este doblaje, así que pienso eso, sí ¿Tú eres Marison Misawa, el amigo de Jaiden? Es Bastion y tú eres Alexis, el dulce amoroso de Syrus Y la idiota de la escuela Sí, me gustan los perritos Y aquí para que les maten el trasero ¡Syrus, Syrus y Jaiden Yuki! ¡Ira inapropiada! Ok, Jaiden, ¡buena suerte! Ahí me cuentas ¡Oh, vamos Syrus, eres mi compañero! ¡Ja ja 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 ja! No me vuelvas a tocar Bueno, Syrus, es hora de ver si de verdad apesta ser tú Ahora, sin más preámbulos, es hora de enseñar nuestro cameo ¡Bastante obvio! Hu ha hi, Volteretta Hu ha hi, yo también ¿Tú? ¡Reaction Shot! ¡Reaction Shot! ¡Corte de reacción! ¡Yo a él le doy! ¡Wiii! ¡Los hermanos para Doha! ¡En serio! ¡Somos los hermanos para Idoha! ¡Y nos gusta jugar un juego de cartas por dinero y para molestar niños como tú! ¡Wow! Realmente nos falta práctica. ¡Ja, ja, ja! Trae puestos vestidos! ¡De hecho, Jaden, creo que son kimonos! ¡Aaah! ¡Aún es muy gay! ¡Yo he escuchado de ellos! ¡Son mercenarios de duelo! ¡Y sin mencionar que son el mejor equipo del mundo! Considerando que son el único equipo de duelo del mundo, no me sorprende. ¿Y mercenarios de duelo? ¿Quieres retrasada? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Eh? ¿Eh? ¡Mujeres! ¡Basta de hablar! ¡Es hora de luchar! ¡Y podrán ver que nosotros somos muy malos! ¡Wow! Realmente estamos apestando en esto. ¡Ahora vamos a empezar esto! Ahora tenemos que recordar una regla. Uno, no compartan estrategias. Dos, no se señalen. Y tres, no... ¿Te puedes callar para que empiece el duelo? Pfff... ¡Bien! ¡Duelo! ¡Yo invoco a mi Giroide! ¡Convoco a la araña gigante! Convoco al héroe elemental Burstinatrix. ¡Yo invoco a mi caballo del mar Kaiser! ¡Ah! Eso no estuvo tan mal. Creo que es posible que tengamos un buen duelo. Ahora juego la carta mágica muñeca tributo, que permite sacrificar al monstruo de mi hermano para invocar un monstruo nivel 7 de mi mano. ¡Espera! ¿Qué? ¡Diablos! Cyrus, mira eso. Parece una bubi grande con brazos. ¡Ah! Sí. ¡Diablos! ¡Me río de las bromas de Jayden! ¡Estoy enloqueciendo! ¡Ok! Ahora juego con polimerización para combinar a Vaporoide y Giroide para invocar... ¡Ah! ¿Un tipo de cosatra en helicóptero? ¡Sí! ¡No importa! ¡Ataca! ¡Oh! ¡No! ¡Case a Jayden! ¡Dale un Blaujo a ese monstruo! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Dos apestan! ¡Guau! ¡Mi carta fue violada! Bueno, al menos no se puede poner peo... ¡Ah! Por cierto, invoco al guardián de la puerta. ¡Y yo invoco a la pared gángster! ¡Qué pedo, perras! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pues invoco a Cicloroide! ¡Bicycle! ¡Bicycle! Hmm... ¡Yo quiero montar mi bici! ¡Excelente! ¡Esos dos han encontrado el eslabón más débil! ¡Y es Cyrus! ¡Pobre pequeño Cyrus! ¡Él sería el eslabón más débil de un plato de chorizos! Espera, ¿qué? El guardián de la puerta para tocar y parir gángster para defender es casi infalible. ¡Oye, Batman! ¿Escuchaste eso? No, mi nombre es Bastian. ¿Bata? Bastian. ¿Baño? ¡Bastian! ¿Pepe? Va... eso ni siquiera empezó con va... ¡Oh, mira eso! Un huelo de equipos. Pe... pero tú... Parece que a ustedes no les va muy bien. Sí, CP. No están al cien. Párenle. Hermano, parece que al rimar estamos mejorando. Si seguimos así, vamos a estar cuajando. Chicos, esto es muy molesto. Tus habilidades son patéticas y tu estilo también. Con los juegos de cartas no te va muy bien. ¡Ya! ¡Es suficiente! ¡Ya me cansé de ustedes! ¿Quieres una batalla? ¡Les daré una batalla! ¡DJ! ¡Dale a esa mierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aquí en la Academia de Duelo! ¡A darle! ¡Ahora todos en la IAT! ¡Levanten! ¡Ya las manos se las van a perder! ¡Ahora todos en la IAT! ¡Levanten! ¡Ya las manos se las van a perder! ¡Sabes tú ustedes soy! ¡En el micrófono! ¡Aquí listo estoy para yo triunfar! ¡Se nota que ustedes no pueden rimar! ¡Y mucho menos en un juego de cartas jugar! ¡Ustedes creen que el juguete yo soy! ¡Pero mejor admiren aquí a mi Grand Rill Roy! ¡Y según me dijeron ustedes son muy duros! ¡Pero aquí está Jaden el mejor de nosotros! ¡Yeah! ¡Soy yo Jaden Yuki! ¡Y soy bueno! ¿Jugando cartas? ¡Oh! ¡Ok! ¡Mala idea! ¡Mejor vamos atrás! ¡Porque es obvio que Jaden no sabe ni cantar! ¡Pero la lección aprenderán y la van a recortar! ¡Porque todos mis droides su trasero pateará! ¡Y si quieren correr no lo podrán hacer! ¡Así que aquí y ahora yo les ganaré! ¡Ok! ¡Ok! ¡Y eso estuvo apretado! ¡Muy muy apretado! ¡Ok! ¡Y ahora levanten el techo si creen que ganaron los hermanos Paradoja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Malditas moscas! ¿De dónde vienen? ¡Ok! ¡Ahora levanten el techo si creen que el equipo de Cyrus ganó! ¡Sí! Bueno, es oficial. Cyrus Gada, los hermanos Paradoja fueron el peor cameo ¡Y Jaden no sabe ni mierda de rapear! ¡Por cierto, Cyrus! ¿Qué significa IAD? ¡Isla de la Academia de Duelo! ¡Dios! ¡Jaden, eres muy blanco! ¿Qué? ¡Palabra! ¿Qué? 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 Entonces, déjame ver si entendí. ¿Tu nombre es Juan Pedro Jolínez del Sagrado Corazón de Conciencia de la Carmelita Descalza Tercero de Querétaro? Sí. Sí. Yo soy la pendejada que dijiste. ¡Hey, pasen! ¡Mira! ¡El episodio acabó! Sí, yo creo que... Espera, ¿qué? ¿Qué?